Me ha ayudado a concretar y a creer más en el equipo. Todos los procesos de crear un proyecto, plantearlo y llegar a demostrar que esa teoría puede llegar a ser posible. De cara a mi proyecto me ha aportado un montón de metodologías que pueda aplicar en ideas que tenga ahora o en el futuro.